Hola chicos, hoy vamos a preparar corazoncitos de pollo encebollado. Como veis necesitaremos corazoncitos, sal, pimienta negra molida, pimienta negra en grano, tomillo, 4 cebollas, una cabeza de ajo, laurel, vino blanco y un poco de coñac y aceite de oliva. Bueno, empezaremos limpiando los corazoncitos de la grasa que tengan y los cortaremos por la mitad. Algunos no tienen grasa, como veis. Estáis viendo que los limpiamos, le quitamos todo lo feo. Tampoco tienen que quedar exactamente limpios de grasa, no pasa nada por un poco, solamente es porque no se vean así tan grasientos. Los corazoncitos de pollo hoy en día es fácil conseguirlos. Vais a vuestro pollero y le decís que queréis corazoncitos de pollo y supongo que os hará lo que a mí el mío. Os los traerá de un día para otro. Yo se los encargo y me los trae. Bueno, hemos acabado de cortar todos los corazoncitos y ahora vamos a coger los ajos y los vamos a cortar en láminas. Cuidado con los dedos. Como veis, esto es facilito. Lo único que no tengáis complejo de Lorena Bobby. Bueno, tenemos los ajos cortados. El aceite le tendréis caliente y añadiréis los ajos. Seguidamente echáis los corazoncitos. Mientras tanto, cortaremos la cebolla en láminas. Bueno, cuando el corazoncito ha cambiado de color, añadid la cebolla y lo dejáis que se haga un ratito. Como cosa de 10 minutillos, con la cebolla, el ajo, el corazoncito. No le hemos añadido todavía ni la sal ni ningún otro tipo de ingrediente. Bueno, cuando la cebolla está transparente, como veis, añadid el laurel. La pimienta negra en grano al gusto vuestro, ¿vale? La pimienta molida, la sal y un poquito de perejil. No sabéis que bien huele esto. Y ahora añadid como un poco menos de un vaso de vino blanco. Porque le vais a añadir, bueno, yo le voy a añadir coñac. Si no tenéis, no pasa nada. Echáis todo vino blanco y ya está. Voy a echarle coñac. Y esto se lo añadís. Como veis, un poquito. Y listo. Lo vamos a dejar como cosa de 15 minutos o hasta que veamos que ha reducido el vino y el coñac. Y se ha quedado casi todo el aceite solamente. Y listo. Y listo. Gracias por ver el video.